¡Hola Masha Lovers! ¿Cómo están? Espero que todos estén bien. Quiero contarles algo muy especial. Ya va a ser mi cumpleaños y quiero festejarlo con todos ustedes. Para hacerlo me uní a MK Blades y les tenemos una gran sorpresa. Pero antes de platicarles esa sorpresa quiero contarles de la serie animada que MK Blades tiene para todos ustedes. Esta serie animada se llama On Thin Ice y cuenta todas las increíbles y locas aventuras de todas las cuchillas de MK Blades. Una cosa muy divertida que tiene esta serie es que algunos patinadores famosos hacen cameos. Como por ejemplo Madison Chuck y Evan Bates que salieron en el episodio de navidad. Pero más adelante otros patinadores harán cameos así que tienen que estar al pendiente de esta serie. Y para que conozcan un poco más de On Thin Ice quiero presentarles a los personajes. Aquí tenemos a MK Flight, MK Phantom, MK Gold Star y MK Dance. Amigos no dejen de ver esta serie On Thin Ice en el canal de YouTube de MK Blades. Si la quieren ver pican aquí arriba en la tarjeta. Ahora sí les platico esta gran sorpresa que MK Blades y Cafecito con Masha tenemos para ustedes. Tenemos nuevamente un giveaway con motivo de mi cumpleaños. Vayan corriendo a mi Instagram, arroba cafecito con Masha y busquen la publicación en la que encontrarán mi caricatura animada al lado de los personajes de MK Blades. Ahí van a encontrar todas las bases para este concurso. Ser los ganadores de un par de cuchillas de MK Blades no es algo que pasa todos los días. No dejen de ir corriendo en este momento a mi Instagram y no se pierdan esta gran oportunidad. Y por favor festejen mi cumpleaños a mi lado. Les mando besos a todos, no dejen de ver a On Thin Ice y los veo en mi Instagram. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!